muy buenas noches muchas gracias por estar sean bienvenidos y bienvenidas de nuevo a una nueva extremidad histórica yo soy el jieva avisa si se está viendo bien por favor y bueno este gameplay lo voy a estar subiendo también a youtube porque ya grabarlo así de cero y subirlo a youtube este se trata de una demo que está disponible ahora steam hasta el martes hola abri cómo estás bella por tercero consecutivo social vitalicia o asistencia perfecta este juego se llama potion craft es de nice play games una desarrolladora indie y es parte de los 700 demos que están disponibles hasta el martes en el steam por el steam net fest que es una especie de evento que hace steam para difundir los los próximos juegos que se vienen hay muchas gracias más tiernas y yo fuera de las que se copan ayer con este juego y yo no entiendo esos estos juegos yo tenía miedo de que de que fuera un bodrio y la gente se terminó ocupando porque generalmente está la idea de que si el juego no tiene mucha acción no no garpa pero se ve que así que quiero empezar a jugarlo de cero ahora jugándolo bien dentro de todo lo posible a ver qué onda entonces la idea es que vos sos un alquimista que encuentra una casa abandonada con un jardín re equipado con todas las hierbas y se quiere poner una tiendita de cosas botánica de cosas botánicas de pociones y se ve que en esta casa había un brujo un hechicero un hechicero que ya estaba hola nassu como andas gracias por estar que sé que había que había un hechicero acá y bueno y dice me lo quedo así que abre una tiendita y bueno me voy a tener que comer de vuelta el tutorial pero no importa básicamente el tutorial es vos añadís cosas y esto te marca el camino a la poción en el mouse bueno tengo que ponerlo todos está y con esto vas revolviendo básicamente y hasta ya hicimos una posición que es de curación y tenés que finalizar bien tenés el mortero que el cual tritura los ingredientes entiendo como este juego la pegó tanto en el estrés la verdad la tenés que añadir el cosito de piqui 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 y le tenés como que agregar otra bien así revolvés ya subimos el nivel está ahora no van como yo que estuve jugando estos días y no guardar en las posiciones porque tenés que guardar la receta nos movemos entre habitaciones acá por ejemplo está tu tienda que le ofreces y viene ya nuestro primer cliente y bueno le vamos a ofrecer esta quise ojo y bueno y también y acá tenemos que regatear que tiene el encuentro de la cómo se hace me parece que no 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 la va a pagar más de 11 no 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 la tana otra que otra que está así vive junto al pueblo que se suman los strings no mejor dejo de regatear porque no 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 me la va a pagar dos mangos no 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 bueno en la venta por nueve no sé para qué me hace regatear si no soy buena pero bueno y acá dice que que hacer un veneno y tenemos que ir al jardín cito no pasa nada pasa que yo estoy estremeando ahora la noche está porque mañana lunes es feriado acá en argentina entonces por eso quería empezar más temprano pero tuve que hacer otras cosas así que bueno y mañana de todos modos si llego a streamear porque es feriado y tratar de hacerlo un poquito más temprano igual gracias por estar gracias por estar se valora muchísimo bueno tengo que hacer un veneno ahora me acordar por favor que guarde la receta porque lo que estuvieron los días anteriores se dan cuenta que yo venía haciendo posiciones con una campeona y no guardar la receta y después tenía que que ponerme a hacer todo de vuelta viste entonces bueno bueno hoy malísimo bueno igual acá el feriado es por hoy 20 de junio porque murió en la fecha de el aniversario de muerte del grano el creador de nuestra bandera y también un gran patriota acá en argentina pero lo pasaron para mañana porque es porque turismo guardar recetas gracias muchas muchas gracias pongan hasta guardar recetas por favor ya todos en el chat me lo ponen como hoy sí sí lo voy a poner cuando suba el vídeo youtube bueno acá terminó el día creo que podemos jugar hasta que ponga hasta el día 14 pero más o menos yo voy a ver si puedo jugar hasta el día 14 me haga guardar la receta está muchas gracias chico y acá esto sería que aumentan en la visibilidad del mapa a esta muchas gracias por su hashtag aumenta el número de recetas que podemos guardar aumenta nuestra capacidad de negociación y acá aumenta nuestra capacidad para regatear si va a tener haciendo trading topic en twitch bueno yo iría acá a juntar florcitas viste tan acá que a medida que pasan los días te ponen más hierbas bueno 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 este chico quiero una posición de coración hasta no 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 a esta a ver esto vamos a fumentarle a la capacidad para guardar recetas y vamos a canjear esto como esto Necesitamos ser pociones Veneno Bueno Si, viste Quiero empezar a hacer las cosas bien Porque la anterior vez la venía medio manqueando Que dice Necesitaba una poción de curación quizás, ¿no? Decime que sí Porque como que necesita una especie de Algo que le alivie el dolor a la estomacal ¿Ve esta? ¡Oh, shit! Maneta de chica que vende hierbas ¿Cuánto tengo? Voy a comprar una de estas Bueno, acá empezamos con una buena reputación Viste, te vienen de buen humor Las pociones te las pagan un poquito más Y podés regatear Sí, la estoy jugando de la PC De hecho, es un juego de Steam Y Steam es una... Bueno, no quiero dar las cosas por ciento Steam es una plataforma De... Para juegos de PC Pero igual, por ejemplo, a ella ya lo jugué con un compañero Que es un Alex Y él juega de la Xbox Bueno, el tipo que quiere una poción No me preguntes nada Yo no hago preguntas Yo simplemente... Vos después decidís que hacer con las cosas Y por cosas yo nunca te hice este venero ¡Oh! ¡Me pagó bastante! O sea... Bueno, a ella empezamos Necesita una poción de fuego Que no acordábamos ayer Que era tres de estas florcitas amarillas ¿Listo? Ayer no sabía cómo hacerla Pero bueno Ahí está Vamos a salvar Una poción Por favor Mucho, muy importante Vamos ¡Oh! ¡Giii! Estaré contenta No sé por qué me baja la reputación Pero... Bueno Eh... ¿Qué hice? ¿No me? Ah, algo... Para Ese va a ser pillería con... ¡Rí! O sea, me pagó bastante Es como... ¡Ja, ja, ja! Y se da... ¡Mmm! Mira la cara con que temía a Conan Eh... No ¿Cómo era para hacer la de... La de... La de... Ay, 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 ay Era por acá, ¿no? Si no era de... Bueno, vamos con esto Ahí está Sí Es... Es... Oh, oh ¡Giii! ¡Giii! El negro tiene hongo y circuito ¿Es verdad? Eh... Recibook Vamos a darle más visibilidad Tendría que ponerle más tradi Pero bueno Después se lo pongo Esa como yo Bueno, termino el día Guardar recetas Gracias, Nassu No sé cómo se pronuncia Pero... Gracias por el hashtag Por hacerme acordar Desechar recetas Kevin Kevin, no Eh... ¿Qué necesita? Eh... ¿Y necesitará una decoración? Ah, yo no tengo miedo de... De... De pifiarla acá Bueno, a trading Le subí más a trading Eh... Este Espero que sea este Perdón, a ver... Oh, sí, sí Ah, genial Eh... 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 No sé qué necesita Tengo miedo de... De pifiarla Eh... ¿No será esta? Oh, oh, shit Ah, menos mal Si no era esa me muero Y pronuncié Enzu, Nassu Ah, no, no Le digo Nassu Le digo Nassu Yo le decía Nassu Eh... Y vamos a hacer una de... Healing Oh, shit Este señor que vende... ¿Por qué tenés...? Ah, solo vende hongos Eh... Señor solo vende hongos Le compro uno a cada uno A ver si me alcanza Si... No me animo a regaltear Eh... ¿Algún cliente más? Bueno, chao Shoo Eh... Ah, una poción de luz La poción de luz ¿Dónde era que estaba? Parece que era esta Y me encantan los emojis Que usa Tan A ver... A ver... Ahí está A ver si esta... Oh, shit Me pagó bastante Eh... Necesita una poción Ah, lo puedo hacer desde acá Oh, shit Oh, shit La de una que da tipo Para la lujuria Oh, oh Bueno Yo creo que está bien por hoy No sé si voy a tener más clientes Bueno, venimos bastante Bastante bien Ustedes que cuenta Cuétense algo, chicos No me gusta O sea, está hablando ya sola Pero bueno Cosa mía Eh... Bueno, más clientes ¿Qué necesito? La de fuego Ya estamos Oh Una decoración Esa es la de lujuria Que es tipo un viagra Me encanta la metáfora Que usó Eh... Y... Una poción de trueno Necesita la de lightning No sé Estaba por acá Sí, sí Afilarle fa Me encanta la metáfora O sea Dios lo señorito Ahora vamos a ver Si nos la puede Como acercamos Ahí está Ahí está El agua Es para Evitar Ahí está Esta me parece que es Ahí está Ah, de explosion ¿Cuál es la de luz? Entonces Eh... 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 La de trueno ¿No era para allá? Uy, ahora se me hizo un matete Eh... Yo empiezo No hago un intento más Y si no le digo Mira, no la puedo hacer Man Te la voy a deber Yo de mil amores Si, es que es adictivo O sea Vos no le tenés fe al juego Porque decís Ah, un gozo para hacer posiciones Pero... Te digo que Acá se coparon todos Todos viendo como hago Las posiciones Todo O sea No le tenés fe Y si no ves como Uff Y si no le decís Que se tome No ibuprofeno Si, si, si Si, mal, mal No queda No queda otra Viste Tomate 2 Y volé a la mañana Machacaba el ibuprofeno Viste Y se hace una poción Con eso Viste Adelmicina Ah, claro A ver esto A ver si me asustamos acá A ver si me asustamos acá Ayer Ayer Es el Yoda No sé qué onda Guardar la receta así No me olvidé Yo sabía que me iba a pasar Porque está sucediendo de nuevo No de nuevo No de nuevo Decía Gracias chico Ay no Igual le decís que una poción O sea Es una sola Espero que sea la única Y cosa Y no está tan lejos Porque después Ya cuando te vas alejando Del centro Y además Lo costó de mapa Ahí te la regalo Esta es Bueno 6 de recito ¿Dónde está la de trueno? ¿Cuál era? No entiendo una de mal Si no le digo Che Mío Te la debo Yo de mil amores Ya me hice Como varias La de maná La de No sé Cómo se dice Si se dice Siempre tuve la duda Si se dice Mana O maná Pero bueno ¿No está escabeando? Bueno No hay bife de feria Oye Mana Una onda Una birrita nomás Esta nace con el corazón Así hurtiva No sé dónde Estoy yendo Lúpulo Cebada Y malta Muy bien Qué rápida Que estuvo esa alquimista Ahí con los ingredientes Muy bien Muy aplicada De hecho Acá te pide Incluso Que le craftees Una birra Y es como Bueno amigo Pero que me viste Cara No sé si la pensás Acá Acá te piden que craftes Una cerveza Así que Podría considerarse Vos la tomás No la preparás Bueno Ojalá 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 Pudiera ser Artesanal Igual Yo sé Que me saldría Horrible No sé No sé Qué estoy haciendo Chicos No No Es día Buen Hoy Yo me mando ¿Qué sé yo? Artesanal Con efectos Colaterales Sí ¿Dónde me estoy metiendo? Bueno Me falló la posición Bueno Me parece que voy a despachar a este cliente Porque no me estaría saliendo No te enojes Perdón No fui personal También hice la semana Trading Acá está Ponerla en el medio Acá Sí Gracias Acá está Bueno Nos vivimos Te necesita La de Mana Oh Sí Sí ¿Qué? Ah Un gozo de Pará Pará Esta Oh Sí Y No necesitas No Igual Abril La tiene Clara La tiene Clara Estuvio Un montón Bueno Vamos a ver El día Cinco Pero es verdad Ella sabe Una banda Un montón Fale Fale ¿Esta? No Ya sé Que te estás refiriendo ¿Dónde era esa la que era tipo Que es tipo para ¿Cómo se llama? ¿Dónde era la que era? La de afilar la espada Y si ustedes mentían No 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 Gracias por ver el video. No me acuerdo cual era la poción, la de donde estaba la poción para... La de afilar la espada. La de afilar la espada, sí, 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 ya quedó, ya quedó. La de afilar la espada. La de afilar la espada. No sé, sí, a ver, ya no me acuerdo en qué parte estaba esa, esa poción. La de afilar la espada. A ver, no sé dónde estáis yendo, chicos. Ah, buena pregunta, no sé, ni idea, porque la idea es que cuando vos la machacás te va marcando... No para, no para, acá. Te va machacando el camino, te va marcando el camino. No sé, ahora estoy yendo, tengo que ir por aquí. No sé dónde me metí. A ver. No sé dónde me estoy metiendo. A la primera poción que yo veo le mando. Pero no me aparece ninguna opción para... Ay. La poción más larga, más complicada de la historia. La poción más larga, más complicada de la historia. Bueno, en algún momento va a salir la poción, ¿eh? La poción más larga, más complicada de la historia. La poción más larga, más complicada de la historia. Sí, sí, malo, ojalá. Porque lo que me está saliendo es esta poción. O sea, igual no sé si voy a lograr hacer la que él pide. Me estoy agastando todas las pociones, me estoy... Igual si llega a salir una poción de acá, yo no voy a poner a guardarla porque me la va a guardar con todos estos ingredientes que necesito y no tengo ganas de dejarme todos estos ingredientes en una simple poción. O sea, ni ganas de... Sí, sí, pero pasa que empecé a buscar, empecé a buscar y... No sé qué onda. Ay, chico, bien incómodo esto. No me quedo, terminó todas las flores naranjas, pero bueno. Bueno, no sé. Momento incómodo. Porque encima me gasté una banda... A ver, pará. No. Ahí está. Ok, de última zafamos de esa parte. Ay, Dios, qué incómodo. Bueno. Paso de función. Eh, no sé. Ya me gasté una banda de un montón de hierbas y no tengo. Disculpame. Eh, no tengo. Disculpame. Eh... Una porción de... De frío. Veme, quedé sin hierro encima. Ah, siempre triunfando. Ah. Ahí está. Eh... Me decía, no tengo ingredientes. ¿Qué es? Eh... Bonk. Ah, bonk. ¿Ahí está? Ah, sí, sí. Bueno, dale, por fin. Dale, a ver, no sé qué tenés. Esto... Esto... Sí. Los mismos. Ah, y sí, sobre todo la chica. Bueno, no sé qué querés. Eh... Sofía. Ah, ya sé. La de esa, la de crecimiento. ya sé cualquiera, ya sé cualquiera, pero no sé por dónde puedo agarrar Igual necesitaba más que llegar a la chica, o sea, me vino re bien que viniera el tipo, pero necesitaba más hierro, por ejemplo, las flores esas de tipo para fuego no tengo, o sea, qué boluda, cómo me fui a estar todo en esa cosa No, igual no llegamos a ser nuevas, eh, no, no hicimos ninguna No, y encima me gasté una banda de pociones y cosas, entonces no te perdiste de mucho Porque era por acá la que estaba de crecimiento Ah, para, 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 ahí Ay, Dios Oh, perdón Vamos de vuelta, a ver Hmm ¿Por qué? Entonces, ¿verdad? Ah, necesito ir para la izquierda, para la izquierda, no, 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 acá, a ver acá Si es la demo, no sé qué limitación trae, o sea, porque en teoría incluso cuando aparece como la consigna que te dice, bueno, che, compré el juego, podés seguir jugando, pero bueno, capaz que no te siguen apareciendo más mejoras A ver, a ver Ahí está Ya me olvidé de qué posición estaba haciendo Ay, re marija, me alegro, ah, bueno, chao, no sé, si vos no sos claro, eh, y una de lucecita, una de lucecita Ay, no tengo hierbas, chicos, qué, qué fiaca esto Gracias, Nasu, no, no tengo hierbas, no tengo hierbas, este negocio se espera pique Y esta, oh, sí, sí, bueno, por fin una Bueno, vamos a dormir Una buena aunque sea Ahí está Eh, y, y te puedo ofrecer la posición de, de, no sé, yo tengo, yo no sé si todos los días te crecen nuevas Eh, ¿por qué no tengo elementos? No tengo hierbas, no me gusta trabajar así No me gusta, no me gusta trabajar así Esto, esto no, no, no Y, bueno, necesitas pociones, esto Oh, sí, sí, esto me lo estás pagando bien, eh, esto me lo pagó bien Eh, necesitas más dinero, amigo, ¿en qué estás? ¿O en esta? ¿En qué, en qué estás? ¿En qué estás? No quiero saber nada de esto No tengo ganas de saber, pero bueno, viste Tengo que pagarle al gremio de mercadez y la cuota y no se va a pagar sola Ahí está, bueno, te necesitaba para ayer Te necesitaba para ayer Pero bueno, dale, te lo voy a comprar porque ¿Qué me falta? ¡Va! Es como que está, digo, mmm, no sé Bueno, dale Ah, no vimos ni nada Viene en yaca con cara media rara Eh, tan, eh, de reputación decente la yerbatera, claro Eh, y necesitaba un coso Que te, una poción para crecer Bueno No tengo hierba, no tengo nada Chicos, esto Esto, esto, no, no, nada Bueno Este, este, no, también me pide lo mismo Magic power, bueno Eh, una de maná quizás No vimos en dialogo, no me lo voy a complicar Bueno, hoy no tuvimos un buen día Pero bueno Espero hoy conseguir más hierba Porque, bueno, pa' fin, halo Ok Es un mercader, ok No tengo, ah, no tengo Nada de plata Bueno, perdón Eh, sí Una poción para curar ¿Ya está? Oh, shit Eh Otro que pide veneno Cómo se está vendiendo el veneno, eh Ahí está Bien Bueno, de poco Quiere Congelar el río Bueno, señor No pedís mucho Oh, shit, shit Hola, señoronguero No, no No, por hoy no quiero No Eh, ¿qué necesitas? Bueno, necesito una poción de curación quizás Sí, sí, totalmente O sea, lo tomo como paracetamol No sé qué onda Como En maná Oh, shit Bueno, bien, bien Eh Five potion Bueno, hoy sí Dentro de todo Nos estábíase haciendo bien las cosas Oh, shit ¿Por qué va? Si estoy vendiendo poción a lo loco Estoy proveyendo a todo el mundo ¿Esta no me gusta eso? Sí Ah, lo despaché uno tras otro Gracias Perfecto Bueno Bueno Bueno, una poción de curación Y bueno, amigo El alquiler no se paga solo Viste, las cuentas Oh, shit Ah, quieren quemar la casa O sea Eh Barreputation Hashtag Hay una casa Donde vivió una bruja Ella murió hace mucho tiempo Y nadie vivió de ahí Pero Como que está encantada Y los baldeanos la quieren quemar No sé si se va a solucionar con eso Pero bueno ¿Esto? Ok No voy a hacer preguntas Ah, quiero una bomba Ok No sé si llegamos a craftear la poción de bombas ¿Les parece? Pero si la tengo hecha Bueno Vamos a tener que Bueno Vamos a craftear Me acabo de decir Porque En la época medieval Si bien O sea No era fácil Ponerse un negocio O sea Porque tenés los gremios Y te tenían que dar autorización Los que se dedicaban O sea Todas las mujeres A la cuestión de juntar hierbas Eh Estaba más o menos como acá Tipo Las consultaban por cualquier cosa Decían Necesito algo Tengo este problema de salud Bueno ¿Qué me recomiendan? Ponete este y el otro Y bueno ¿Qué me recomiendan? 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 Opa Ahí está Eh, ahora sí ¿Esto? ¡Oh, shit! Hola, ¿qué tal? Ahí estamos Una poción de crecimiento ¡Ay, no tengo esta hierra! ¡Guau! ¡Qué embole, chico! ¡No tenés hierra! ¡Ah, la tenía ahí abajo! ¡Uy, qué boluda! Bueno, no importa Eh, invisibilidad Ah, quiere exponer a que está invisible ¿Esto será? Bueno Bueno, no lo sé, amigo Si no me decís bien qué poción querés Ah Eh, él sí la quiere Ya vamos por el día 9 Una poción de fuego No sé Oh, estoy muy lejos No tenés ingredientes Bueno No, perdón NNB Y No se preocupen Esta sí la puedo hacer Ahí está Hola, ¿qué tal? No, voy a necesitar de esta No Eh 184 Ahí está Eh, ¿qué necesitas? Ah Cucarachos El hombre hongo Sí, ya le quedó el hombre Ahí está Ah, bueno Acá ya la posición de la espada afilada Pero no sé por dónde está ¿No será esta? Ah ¿Cómo hago para? A ver ¿No? Ah No, me parece Claro Capaz que se la quiera Para que la tome No, me parece ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Esta es la de skin La de... La de... ¿Cómo era? La de... ¡Ay! La de piel de... De piedra, algo así Que esa que te fortalecía . ... ... ... ... Sincronización Andrea Oroz 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 compra enojada esto y quizá una de explosión de visibilidad vamos a ver qué onda está esta si descubro alguna interesada vamos a ver Bueno, nos estamos acercando Vamos a ver que es Ah, Lainin Bueno No, no te sabría decir No es la que esperaba, pero bueno Una de Ahí está Bueno, ya llevamos el día 14 A ver, ¿qué tenés? Y te voy a comprar un par ¿Y cuánto tengo? Ah, esta red Bueno, no sé ¿Qué necesitas? Fertilizante Esta Esta Oh, shit Esta Pasa Bien Esta Bueno, no sé Vale, ¿qué tal? Voy a comprar un par más de estas Porque sé que son las que necesito Para hacer las pociones de hierro Así que, gracias No No Lainin Oh, shit Le gustó Oh, paren Con las cosas Lo cherno Chicos Paren Un poco No todo es amor en la vida Paren Así es importante El amar en coche Pero No tienen proyectos propios Una vida Y ¿Ves? Me falta esto No, perdón Y Un apagador Bueno Bueno No sé No sé Qué quería Querida Lo mismo Slow ¿Está? ¿Está? No sé Hola, ¿qué tal? En diálogo Un veneno Por acá ¿Va? Eh Una poción Una poción de curación No te sabría decir No No me quiero poner A hacer No Voy a intentar A ver Si puedo hacer Algunas nuevas Porque me estoy quedando corta Quiero ver Que onda esta Está un poco lejos ¿A ver? ¿A ver? Qué lindos los colores La coleta de colores De este juego Ah, está bien No puedo Claro Si la machaco De menos Puedo No hacer Todo el recorrido Que hace Que haría La hierba A ver Que me sale Acá Bones Bueno Vamos a dormir Vamos 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 Gracias a todo lo que están pasando Aunque no saluden Yo los saludo igual Muchas gracias por estar Me fijé Me fijé igual Recién por eso No sé una posición para retinizar Disculpá Esta Va No sé Es la misma que me pidió recién a la mujer Para volar Para volar No sabré decirte Bueno Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? No Me necesitan Ah Otra Más Que quieren Piagra La poción Para afinar la espada Eh La poción ¡Gracias! 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 A ver acá, este Espero no gastarme de vuelta las hierbas Están callados, eh Si se quedan dormidos no pasa nada Yo entiendo que o tengo una voz muy aburrida o muy inóptica ¿Cómo salgo de este embrollo? Bueno No voy a relear Ahí está Ah, bien, me sirvió No, otra vez Acá está Yoda Uy, justo se ha ido tan a Ha llegado el momento de elegir ¿Quién sos? ¿Una alucinación? ¿Soy? Teniendo un mal sueño Entonces, sí, bueno Terminado está Continúa el juego, deberías Pero hay otra opción El juego puede jugar Y agregarlo a la lista De deseos Para la versión full Demo juego ¿De qué estás hablando? O sea, regla cuando tuve una cuarta pared ¿Por qué estás hablando tan extraño? ¿Qué pasa con el pelo? Hasta fuiste atacado por Focas Y estoy lista para hacer una lección ¿Qué está hablando? Dice Para ser sabio De diferente manera Focas en mi cabeza Entonces Esta es genial Porque vos decís La referencia de Matrix La píldora roja La píldora azul La píldora roja Y te despertabas Y descubrías la verdad Y la píldora azul Vos te despertabas Seguía todo como si nada Y creías en lo que quisías creer Entonces decía Esta es la última chance No hay vuelta atrás Te tomás la poción azul Te despertás Continuás jugando la demo Te despertás en tu cama Y creés lo que quieras creer Y la poción roja Vos quitás el juego Y te muestro Y te muestro Y denle a la campanita Para que les avise Cuando suba nuevos videos Y tanto si están en Twitch Como si están en Youtube Gracias por ver hasta acá Yo soy Aljibar Y recuerden Que todo es una construcción social Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!